Cambiamos de información, esta información es además de utilidad pública. Sin importar si un matrimonio se llevó a cabo por bienes separados, la persona que se haya dedicado a las labores del hogar y del cuidado de las hijas o de los hijos tiene derecho a una compensación económica cuando en caso de divorcio. Veamos. Las personas que inician una demanda de divorcio y que durante el matrimonio se hayan dedicado a trabajos no remunerados, tienen derecho a una indemnización. Aunque se trate de matrimonios por bienes separados, quienes hayan dedicado a labores como cuidado del hogar o de personas tendrán derecho a una compensación económica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el pasado 10 de noviembre que esta indemnización podrá ser de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, es decir, inmuebles, objetos o dinero. Es para reconocer esta participación que tuvo la cónyuge en el matrimonio y que no se quede sin nada a la hora de divorciarse solo por dedicarse al hogar. Este criterio beneficiará principalmente a las mujeres. La mayoría de las personas que se dedican al trabajo del hogar son mujeres y que hay que reconocerles que es un trabajo. En México, 74% del trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres. El criterio emitido por la Corte es obligatorio para todos los juzgados del país y la compensación se puede solicitar en cualquier estado, aunque las leyes locales no lo reconozcan aún. En el caso de los matrimonios mancomunados o sociedades conyugales, por derecho a cada persona le corresponde el 50% de los bienes adquiridos. La Suprema Corte informó que con esta decisión busca atender la situación de desigualdad y desequilibrio económico entre cónyuges, especialmente de las mujeres. En nuestro país, de 2019 a 2021, las mujeres casadas de 15 a 24 años invirtieron el doble de horas en actividades del hogar que las mujeres solteras. Normalmente, el cónyuge que no se dedicó al hogar, pues tiene un desarrollo personal, profesional, etcétera, gracias en parte, no exclusivamente, pero sí en parte, a que su cónyuge se dedicó al hogar todo el tiempo y estuvo, en su caso, cuidando de los hijos o simplemente administrando el hogar. Aranza Flores, Foro TV. Sí, ya lo saben, esta es información de utilidad y esas abogadas, por cierto, son fantásticas. Les recomiendo mucho visitar el sitio.